Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión, nuevamente tocaremos temas de sumo interés por usted, empresario. Los invitamos a que nos acompañe. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones presenta. Continuamos en su programa Consejero Empresarial. México se encuentra en la actualidad en un entorno donde tenemos un peso débil frente al dólar y complementando aún el crecimiento que la economía americana ha obtenido pudiera motivar nuestras exportaciones a dicha nación. Y bueno, para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Calocaterán, a quien le damos una cordial bienvenida a su programa Consejero Empresarial, Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, para hablar sobre este tema tan importante, Jorge, me gustaría preguntarte, ya en la práctica, ¿cuáles son las estructuras que utilizan las empresas que desean incursionar en la comercialización de sus productos hacia Estados Unidos? Sí, claro, con muchísimo gusto. Mira, te puedo comentar que hay muchas formas de estructurar tu negocio cuando vas a incursionar a Estados Unidos. Todo va a depender básicamente de cuál es tu estructura y tu estrategia comercial y de qué forma deseas atacar al mercado que es el más grande del mundo. Te puedo comentar que existen tres formas básicas o tres estructuras que son las más comúnmente utilizadas. La primera de ellas es una agencia de representación. En la agencia de representación vas a tener a una persona o a una empresa en Estados Unidos que va a efectuar el marketing y la promoción de tus productos. La segunda es utilizar a un comisionista. Un comisionista es esa empresa o esa persona que está allá y que adicionalmente de realizar la promoción y el marketing, también va a buscar generar esa venta. Y gracias a eso, ella se va a ganar una comisión o una parte de la utilidad que tú vas a generar con esa venta de tus productos. Y la tercera es la distribución, en donde tu empresa mexicana vas a realizar la venta a la empresa en Estados Unidos y esta a su vez va a vendérselo a los clientes finales. Esta puede ser tanto de riesgo limitado como de riesgo amplio, en donde dependiendo el riesgo que desea asumir la distribuidora. Es muy interesante este tema, puesto que el tener una de estas estructuras pudiera generar la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Esto como sucede cuando existe un establecimiento permanente. Ok, muy bien. Y háblase de establecimiento permanente. ¿Cuál es el concepto a grandes rasgos de establecimiento permanente y cómo se crea? El concepto de establecimiento permanente ha ido cambiando a través del paso del tiempo. Sin embargo, actualmente se reconoce como establecimiento permanente aquel lugar fijo de negocios en donde un extranjero realiza en todo o en parte una actividad empresarial. Y bueno, se puede generar de varias formas. Básicamente identificamos tres formas. La primera es teniendo un lugar físico en donde tú estás desarrollando estas actividades. Puede ser tu sede central de negocios, puede ser una oficina, una sucursal, un taller, una fábrica. También se puede generar a través de un agente dependiente. Esto es cuando tu empresa mexicana tienes en Estados Unidos a una persona que está desarrollando estas actividades por ti y que tú le estás dando la directriz o las instrucciones para que actúe. Y finalmente puede ser a través de un agente independiente. Pero cuando este agente independiente realice estas actividades fuera del curso normal, de su rol normal, vamos a suponer que tú tienes a un comisionista. Pero este comisionista tú le estás diciendo cómo le vas a pagar, cuáles son las condiciones financieras con las que va a estar celebrando los contratos. Y adicionalmente tiene facultades para que a tu nombre y representación lo cerebre. En este momento se detona también el establecimiento permanente. Ok, Jorge. ¿Y hay excepciones donde aún teniendo situaciones o trabajando en Estados Unidos, no se forme el establecimiento permanente hasta el contribuyente? Claro, por supuesto. Pueden existir numerosas ocasiones en donde aún desarrollando actividades en Estados Unidos, no se genera el establecimiento permanente. Uno de estos ejemplos es cuando el contribuyente tiene instalaciones, pero las utiliza única y exclusivamente para almacenar sus productos, o para exhibirlos, o para enviarlos a sus clientes, pero cuando ahí no se desarrolla la enajenación como tal. Este es un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser cuando yo tengo una oficina con el único propósito de adquirir productos en Estados Unidos. Yo únicamente estoy adquiriendo, no los estoy vendiendo. También pudiera ser, por ejemplo, si los utilizo únicamente para promocionar mis productos o simplemente para recuperar información de clientes, pero sin desarrollar ventas. En estos casos, por convenio, para evitar la doble tributación, no se va a generar el establecimiento permanente. Es por eso que es muy importante de que, previo a que un empresario incursione en este mercado, bueno, pues se asesore de su especialista fiscal internacional de su preferencia. Licenciado Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación a su programa Consejero Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, recuerden seguir estos temas y, sobre todo, si deseamos incursionar en el mercado extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Recuerden seguir viendo su programa Consejero Empresarial. Soy Roxana Yepes. Nos vemos en la siguiente. Es un tema conocido y reciente, la actual reforma jurídica conocida como Ley Antitalibanes. Esta proviene del antecedente que los patrones suelen perder los juicios con una facilidad tremenda o que los trabajadores los pueden ganar de una manera fácil y a cambio de sanciones muy complicadas para el patrón. Sin embargo, ¿realmente esta reforma es funcional o no lo es? En mi opinión, es válido buscar sancionar a aquellos abogados que mientan, cometan fraudes, lleven testigos falsos con la intención de obtener un lucro. Sin embargo, y sabiendo que esa reforma puede inhibir un poco las actitudes de esos abogados sin ética, la realidad es que la causa por la que se suelen perder los juicios laborales no necesariamente tiene que ver con fraudes procesales. Sino que las causas realmente provienen de un sistema jurisdiccional en tema laboral ineficiente. Originariamente los juicios fueron regulados de una manera muy pesada para el patrón y ni la reforma laboral de hace tres años ni esta reforma estatal realmente atacan las causas. Hay que tener claridad que la única situación que puede salvar al patrón o darle más oportunidades para defenderse es una cultura preventiva dentro de la empresa. Mi nombre es Salvador López Villaseñor y esta es la opinión de su consejero. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec. Innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec. Innovación en el desarrollo humano. En PBE Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales. Al igual, ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas. Encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos. En PBE Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio. ¡Contáctanos!